¡Suscríbete! No se alarga más el episodio anterior Así que vamos a darle Vamos a ver qué pedo No hay nada aquí ya, ¿verdad? Vámonos Lo que no sé es para dónde chingados es Bueno, para acá no es Dije, no sé si por acá hay algún camino Pero no Aquí solamente hay agua Agua y más agua Y, oh señor, estas pendejadas Y camiones ahí tirados No sé en qué ciudad estamos No sé si está cerca de alguna De algún océano o algo así Porque hay mucha agua, digo Si no es que estamos en un océano Son aguas de todas las alcantarillas Y todas esas mamadas Pero quisiera saber qué ciudad es Me gustaría saber Nada Nada La cargamos Vamos a ponerle la otra escopeta Que esta la traía porque ya no tenía balas Ay, me sigo sin tener balas Muy bien Esta es para acá arriba Creo que como tengo la pistola ahorita Creo que baja más que la escopeta Pero bueno Vamos a seguir Que tenemos que ver Si acabamos este Este capítulo Tengo que acabar este capítulo En este episodio Y empezar el 12 Lo que necesito es gel Necesito gel para mejorar mi sprint Yo lo quiero mejorar Yo lo quiero acabar de mejorar Lo pude haber acabado de mejorar Pero Estuvo mejor que mejorar Las armas y todo eso Pero Ahora si quiero acabar el Ahora el idiota Métete tu pinche chingadreza Por el culo Lo más gagado es que Es de esos weys Que te tienen que asustar Y este wey no me asustó Que pedo con eso Eso si me asusta Miñatas A ver Agarramos esto Aquí hay para esconderse ¿De dónde salió el wey? Es que Deberían poderlos abrir Así poderlos abrir Y checar que hay adentro Bueno Si no puedes decir Que no hay nada ¿Verdad? No hay nada Muy bien Claro El wey le vale verga O sea ¿Quién camina así de feliz En estas mierdas? O sea Así bien tranquilo El wey Vale madre Bien feliz el wey A ver Joseph Amiguito Ya sabía Ya sabía que iba a faltar Una mierda Para terminar el capítulo Pero decidí no arriesgarme Y Terminar el episodio anterior Ahí donde me quedé Está mejor la verdad Acabó el capítulo 11 Así que vamos al 12 Ya casi saca el juego Son 14 14 o 15 14 o 15 capítulos Ya casi Ya casi Según yo son 15 Digamos 13 horas de juego No sé cuántas horas Tenga el juego así normal Pero 13 Son una cantidad muy buena Para un juego bueno Un juego largo Un juego que te entretiene Un buen rato No como los juegos Que terminas en 3 horas O algo así Y como que hay un pinche logro De terminar el juego En 5 horas Pero yo creo que ya es Contra las armas mejoradas Ya sabiendo todo el pinche juego Y todo Pero definitivamente Estoy más que lejos De terminar en 5 horas Llevo 13 Menos mal que estás bien ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil Al menos no he sufrido más Episodios No puedo decir lo mismo Creo que he encontrado Un medio de transporte ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí Una vuelta Una vuelta Una vuelta es lo que nos va a dar Ese cabrón Coño es esa mierda Güey ¡Oh no! ¡Burgot! ¡Burgot! Esto ¡Burgot! ¡Burgot! Güey ¿Tú no eras De League of Legends Cabrón? ¿A la derecha qué güey? ¿A qué? Cabrón Tengo que agachar Cuando haga eso Supongo No sé si le tengo que disparar A esa mierda ¡Burgot! 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 Había que iba a empezar A dejar larvas Güey Esos pinches monstruos Llenos de gusanos Y pendejas Siempre son bien predecibles Siempre dejan Como Especies de De gusanitos Pinches larvas feas No sé cuánto tiempo Estaremos a salvo A ver ¡Burgot! ¿Y ahora qué? ¡Burgot! Pero ese güey se cayó ahí Es que estoy pensando Hijo el güey Tienen dinamita Estoy buscando al güey Que pudiera tener dinamita Voy a traer un rifle Cabrón Bien 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 La re puta madre Me bajó un chingo el wey del sniper Se acercan más No te pongas nervioso Por arriba Por arriba Oh no se murió ese wey Estos wey saben disparar chido Enemigo al frente déjamelos a mí Carre puta madre Aquí hay un chingo de balas de pistola Aquí hay seis, ¿cuántos hay? Ocho o seis Ocho Aquí con estas son nueve Y luego con estas de acá son Aatorce Y luego con estas son Veintitrés Sigue por la izquierda Ahí viene Urgot Urgot Oh 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 No, el teléfono. ¿Qué es eso? ¡Maten a esa madre! ¿A dónde vamos, Joseph? Tengo una teoría. Nos estamos moviendo mucho. Como si alguien nos estuviese controlando. Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona. Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos. Ese trasto al que me encontraste enganchado, lo he visto en varios sitios. Ya, y yo. Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros. Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro. Podría ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto. Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital. Exacto. Buen trabajo, detective. Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital. ¡Joself! ¡No! ¡Sácanos de aquí! Ahí hay una ambulancia. Lo mismo tienen un botellín o algo así. Voy y llegas. No, voy yo. No dejes que suba nadie. Vale, qué cheperra policía. Ay, cabrón. Déjate mamadas, por favor, señora. Señora, ya, mami. Mami, tampoco. A ver, ese güey... Ese güey creo que lo mato con esto. Eh, no. No lo maté. No les debía haberme esperado a que avanzara más. No los maté tampoco, esos güeyes. A ver. A ver. No me apuntes, güey, por favor. No me apuntes, güey, por favor. La verga. Qué pedo, relájese. Siendo acá como quiera. Loco. Mames, aguantan de amadre los policías. Qué pedo. Luego traen pinches armas, güey. No me las dan, ni me dan la munición. No me dan nada. Mierda, agarré. A la verga, pero no tengo vida, güey. A ver. Creo que agarré una de estas. Vamos a agarrar esto. ¡Holo, verga! ¿Dónde está la puta bomba? Ay, ya la vi. ¡No! ¡No! La re concha Ok, más gel Ok, balas, no las había visto No puedo matar a ese wey porque me acabé las balas de sniper wey, a ver Se cayó Ahora estoy abajo, ok, muy bien Excelentito, a la verga con este pendejo Y ya quedó ese wey Y acá no hay más balas Un logro, que verga Ejército de un solo soldado Ah, creo que eso es un logro de matar como 400 enemigos Una pendejada así Les digo que estuve viendo los logros Cabrón Este wey si estaba ahí como que me vale verga, ayudar a mi compa Yo te voy a esperar aquí para joderte la vida Muy bien Vendaje Hemostático Agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia O sea, la venda está impregnada en este ¿Qué? En este agente para administrar primeros auxilios con facilidad Ok Me supongo que haber muchos de los más enemigos Pensé que era Urgot Bueno, le voy a decir araña Para aquí Ah, la reverga Wey What the fuck Esos wey no se conforman con Con Ser unos putos desquiciados Wey Ahora ya traen hasta A ver A ver A ver que traigo por aquí No 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 ¡Destruyen todos estos pendejos! A ver si se me asó en la cabeza, pensé que no A la verga, se lo quedó pegado ahí nada más, güey Tengo que hacerme con esa ametralladora ¡Destruyen todos estos pendejos! ¡A la verga, perros! ¡A la verga! 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 ¡Eche masacre pasada de verga! ¡A la verga! ¡Venga, venga, que güey! ¡Te mato! ¡Que no se me acerquen! ¡A la verga! 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 ¡Pfff! ¡No! ¡Puta madre! ¿Sin munición? ¡Llena mis amigos! Yo no estaba hasta enfrente A ver, vamos a ponernos la vida Espero ya no haya más enemigos Si no, esto se va a poner de la verga Bueno, no, no hay más ¡Oh, yo conduzco muy bien! Si fuese seguro que le falle a través de una zona de la tierra No se, pero suponemos que le va a estar en el borde ¡Paparte! 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 Vamos a ver el capítulo 12, no duró casi nada Qué loco Creo que es el segundo capítulo Que dura muy poquito, el otro fue de plano Demasiado corto, pero bueno Qué bien, eh, dos capítulos, bueno Terminamos dos capítulos en un episodio El otro estaba prácticamente al final Este no duró mucho, así que a darle Más tiempo Vamos a guardar para ti, vamos al capítulo 13, güey, 13 El capítulo 13 va a estar cabrón Supongo yo Víctimas Porque ya nos acercamos al final Ya, ya Prácticamente estamos al otro lado Estamos a la vuelta de la esquina del final Dice, es más probable que los enemigos Te vean si sprintas cerca de ellos Pues sí, güey, si paso corriendo Y haciendo ruido me van a ver No mames, güey, ya casi Terminamos, capítulo 13 Del juego, ya, ya, ya casi Ya casi, ya casi Dice, güey, si Voy a estar con Joseph Hasta me dio los 3 geles de putazo Afortunadamente No se puede romper Tenemos balas de cosas Vamos a recargar Todas las poquitas, muchas balas que tengamos Las vamos a recargar No sabemos que nos espera Adelante y no quiero Que me falten balas Vamos a checar todos estos cuartitos Parece haber visto algo ahí Vamos a checar todos estos cuartitos Vamos muy bien, piezas Tenemos 4 piecitas No nos sirven de mucho Creo que nomás nos alcanza para un Para una madre explosiva Pero bueno, algo es algo No, vamos a hacerla Que no tengo nada de explosivos ya Estas madres Así que vamos a hacer esa No hay nada Ok, un diario A ver, que dice Diario de Sebastián Castellanos 1 de septiembre de 2012 Mayra se ha ido Hace días que no sé nada de ella He denunciado su desaparición Pero me han tomado por loco Su coche Su ordenador Y sí Y sí Y algunos de sus seres Han desaparecido Así que creen que ha sido Que se ha ido libremente Que me ha dejado Todos insisten en mi afición a la bebida Como si eso tuviera algo que ver con su desaparición Solo que no tratan como Solo que no tratan como una desaparición Me miran como si sintieran lástima de mí Porque me ha dejado Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debía de estar muy cerca de algo ¿Pero de qué? Ok, le robaron a su perrita Vamos a checar que no haya más cosas Antes de ir a grabar Ok, vamos a grabar Ahí están esos güeyes poniendo bombas O no sé qué chingos estaban haciendo Así que vamos a grabar ¿Qué sabías güey? Si no pasó nada Vamos a grabar un poquito más Aunque ya se grabó ahorita Pero como quiera Tres veces Tres veces A la verga Tres veces Un tiempo desde su última visita ¿Dónde estás güey? ¿Qué pedo? Pinche vieja loca ¿Dónde está? No tengo llaves ¿verdad? Según yo me parecen Ahí siempre que tengo llaves ¿Cuánto de gel tengo? 7000 No me sirve de nada Ahorita 7000 de gel ya No tengo llaves Vámonos Nomás quería venir a grabar Porque no me sirve de nada Gastarme ahorita 7000 de gel No voy a poder hacer nada Con 7000 de gel Voy a mejorar alguna pendejadita Ya Vente cabrón Que ahí te ibas a quedar ya Tienes nada El otro creo que tengo munición Así que nos la vamos a llevar Que esta no tengo Absolutamente Pusieron eso Que supongo que son nuevas bombas Eso es ácido No mames Como tardan Quitar esta bomba Que pedo Ah Yo quería la de allá No me deja Pero si vean Estas son las que desactivé Muy bien Esto ya no me sirve de nada Ya tengo para crear más cosas Así que A darle átomos Crear una de estas No verga Joseph No no mames Este no Joseph ¿Dónde está el otro pendejo este? ¿Que va ahí arriba o qué? Puta madre No pues gracias Gracias por no servir De puta madre Dios ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí Pero mira como está colocado Si llegamos hasta allí igual podemos usarlo para cruzar Vamos a centrarnos en salir de aquí Supongo que tengo que llegar allá Estoy seguro que tengo que llegar allá O al hospital psiquiátrico Creo que al hospital Ya tengo balas Bien Creo que tengo que dispararle ahí Bien Vámonos Vente Joseph Necesito conmigo No hombre El güey se queda ahí O no sé dónde un chingazo está A ver Cabrón No No te arriesgues Espera Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo Puta ya estoy solo otra vez Me gusta tener a esos güeyes al lado Porque sirven muchísimo los güeyes Dan muy bien los tiros Una inteligencia artificial muy buena Primero Kidman Ahora Pues si no veo Pues hay que brincar Eta Otra vez ese pendejo Hijo de su En serio Hijo de toda su madre Y luego alguien me agregó a LOL No me agregaron a LOL Me agregaron un equipo de LOL A ver A ver De cinco De esas madres Voy para allá Estoy loco Aunque no sé a dónde No hay lugar para allá Está todo quemado Y oigo enemigos Aquí no hay nada Aquí hay balas Muy bien Podemos crear uno De congelante Que es el De los que no necesito Ahorita ¿Cuántos balas tengo? ¿Cuántos balas tengo? ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? Sacó un pedo Ah, mira Que bueno que regrese Sacó un pedo Pero bien ¿Qué coño pasó? Nunca había escondido En estas madres Vamos a ver ¿Qué pasa? Estaba Rubik Oh, te sacan de aquí Mami, es este pendejo Trek, pinche Es cara de metal, cabrón Nada, algo allá, me voy afuera SXB, lo que sea Pensé que tenía para subirme la vida y no tengo ni más Este güey es Rubik, ¿no? A ver, con ese pendejo, ¿qué pedo? A ver, con ese pendejo Como Rubik Es que como que a estos güeyes no les puedo llegar por atrás A ver Checando qué más hay por acá Y cerillos, aquí hay una botella Y hay gel Por ahí no puedo pasar Y el lado, igual Te has podido dar Y el lado, igual Y el lado, igual Y el lado, igual Y el lado, igual Te has podido dar Vamos, me sento otro Rubik, a la verga que iba a sacar a la chingadera esa, wey. ¿Neta, wey? ¿Neta, putos castrosos de mierda? A la verga, wey. Puta madre con estos weyes. Vírate eléctrico, puede inmovilizar, ya sé. Es de acá, cabrón, tamás. No sé a ese wey si se lo llevó la verga, no había visto que... Como estaba todo hecho cagada ahí. Suena verga, cabrón. Arrgh. ¡Aaah! Necesito gastar exacto sin que me vea No quiero gastar balas en él ¿Dónde está la réplica de Rubik? De Rubik, ¿eh? De Rubik Ahora vamos a agarrar Todas las pendejadas que había aquí Los dedillos no puedo ¡Aaah! ¡Aaah! Bien, escondete wey Metí pinche escopetazo pasado de verga eh No te quiero expresar de baboso wey por favor Hoy ya faltaba otro wey Ok, que chingadas fue eso Que la verga Ya no la puedes activar Tenemos 47 minutos, cabrón Bueno agarramos todo esto Necesitamos Voy a hacer otro Voy a hacer cual otro Voy a hacer uno de estos Ni siquiera otro Una caja fuerte y ahi hay her Asi que supongo que ahi voy a pelear con este wey Cuidado con los cuadros Madros No 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 tengo balas de nada wey Tengo balas de esta madre Tengo balas de esta madre Sin munición Y luego si le fallo todo el cabrón Como verga quiero verdad Oh Oh la verga Oh no mames Esto esta muy cabrón con estos dos pendejos Oh Me hizo mierda wey Nunca me había matado esa madre Hay dos dos rúplicas de rubik ahi wey Rúplicas Ya ven Como si es rubik son rúplicas Hay dos réplicas de rubik ahi wey Chingada madre Hasta aqui lo vamos a dejar Porque ya son 50 minutos Asi que bueno ya vamos en el capitulo 13 del juego Espero les haya gustado el episodio Si saben que si les gusto pueden seguirme en twitter y en facebook Para saber todo lo del canal Una vez mas para mi fue un placer estar aqui con ustedes Pasando estos 50 minutos de pendejes Con este baboso de rubik Pero bueno nos vemos en el episodio que sigue Y adios